Invertir en vivienda es un excelente negocio. Sin ir más lejos, así se ha valorizado el precio promedio por metro cuadrado en las principales ciudades del país. Por ejemplo, una casa comprada en 1990 a 100 millones hoy se podría vender en al menos 520 millones. Claro, las cifras exactas varían dependiendo de cada caso, pero la historia general sigue siendo la misma. Con el paso del tiempo, las viviendas se valorizan más y más. Hasta ahí no hemos dicho nada nuevo. Lo que tal vez no se sabe es que el gobierno puso en marcha un programa de subsidios para la compra de vivienda. Los beneficios son distintos dependiendo de los ingresos de las personas y del tipo de vivienda que desean adquirir. Y en este video vamos a contarles de los subsidios para la compra de vivienda del segmento medio. Entonces, primero, ¿qué quiere decir eso de segmento medio? Quiere decir que la vivienda que usted está interesado en comprar cuesta entre 105 y 340 millones de pesos. No importa que usted ya sea propietario de alguna vivienda y tampoco importa su nivel de ingresos. Las únicas condiciones, además del precio de la vivienda, son que usted no haya recibido antes un subsidio de esta naturaleza y que la vivienda en la que quiere invertir sea una vivienda nueva. ¿Y en qué consiste el beneficio? Pagar una casa no es el tipo de cosas que se pueden hacer con plata del bolsillo. A la mayoría de colombianos nos toca pedir un crédito. Ese crédito tiene una tasa de interés y el subsidio consiste en reducir la tasa para que usted pueda pagar sus cuotas con mayor facilidad. Es decir, que el banco le presta a usted dinero para comprar su vivienda, pero en lugar de cobrarle directamente todos los intereses, hay una parte que el Estado paga por usted. Para ser precisos, durante 7 años su tasa de interés era 2.5% más baja de lo que normalmente sería. ¿Y eso es mucho? ¿Es poquito? Pues, para el caso de un apartamento de 300 millones, ese subsidio representa un regalo de 31 millones de pesos. Una cuota mensual de 2 millones 400 se convierte en una de 2 millones. Y esa diferencia es plata que mes a mes usted se va a ahorrar. En otras palabras, algo que ya es un buen negocio va a ser todavía mejor gracias a este programa. Sin embargo, hay que actuar rápido. El gobierno definió que hay un límite de 40.000 cupos aplicables en los próximos dos años y este programa funciona a nivel nacional. Usted puede ser uno de esos 40.000 beneficiarios. Lo importante es no dejar que le coja la tarde.